Bien, esto será interesante Sentirás mi poder Que hizo brotar mi armadura desde las profundidades del desierto ¡A luchar! ¡Bajestas! ¡Aquí en mi vida! Esperaba, Madre ¡Muere! ¡Basta! ¡Echazla! ¡Toma esto! ¡Muere! Esperaba más de ti Esperaba más de ti Esperaba más de ti ¡Muere, malo! ¡Este veneno no es un juguete! ¡Garra! ¡Despulso! ¡Garra! ¡Esperaba más de ti! ¡Esperaba más de ti! ¡Esperaba más de ti! ¡Mis colmillos de serpiente! ¡Esperada más de ti! ¡Garra! ¡Dentro en dos! ¡No te subestimes! ¡Ganador! No pudiste con un auténtico caballero. Esto es lo que puede hacer una Amazuna. Amazuna.